Tiempo de balomano en la trastienda Aupa Villasoa y tenemos que aprovechar el parón liguero para analizar y profundizar en ciertas cuestiones y para esto ya presento a los dos invitados del día de hoy, uno muy habitual, Mario Hernández. Buenas tardes Ibai. Y Borja Burguete, segundo entrenador del Villasoa, coordinador de la base. ¿Qué tal Borja? Arracha el león. La primera cuestión es una valoración inicial de la cantera, el punto en el que estamos, de la temporada, principalmente viendo todo el recorrido que se ha hecho este año, esta temporada, pero también en los últimos años, cómo se valora las internacionalidades, todo el proceso que está viviendo, también de auge, el Villasoa y Luna en este aspecto. Bueno, se valora de una manera muy positiva, yo estoy feliz dirigiendo y coordinando la cantera y sobre todo porque se está viendo que un poco el trabajo que estamos haciendo está llegando a sus frutos, no hay más que ver, ayer mismo en la final de la Euskal Copa, cuatro chavales nuevos que debutan o incluso en el área femenina, Eider Tapia o ahí sea, que han debutado con el Vera Vera. Por lo tanto, creo que se está haciendo un muy buen trabajo y hay que valorarlo de manera muy muy positiva. Pues vamos a tratar la cuestión de la cantera durante todo el programa, pero antes tenemos que atender a la inminente actualidad y es el sorteo de la Copa del Rey que da al Trops Málaga como rival del Vidasoa Irún, se jugará el 9 de noviembre allí en Málaga por decisión de la federación de que siempre se juegue en pista del rival, que tenga menor categoría rival, donde hay jugadores conocidos de la casa y Mario, tú has jugado muchos años en Málaga, cómo valoras el balonmano malagueño en su consolidación y también con esa periferia en la que está el Puente Genil, pero que no termina de centralizarse y de consolidarse. Bueno, a ver, Málaga ha tenido buenos equipos, yo jugué tres años allí y luego posterior a mí, pues estuvo el Puleba Málaga con Gopin, con jugadores muy importantes. Aquello desapareció, prácticamente desapareció, yo creo que fue por motivos económicos y tal, y se quedó pues un equipo en Primera Nacional, que pues siempre con intención de subir, pero que nunca había apoyos para subir hasta que ha llegado Trops. Trops Málaga, pues lo que ha hecho ha sido desde hace dos años, pues intentando consolidar un proyecto en Primero, que es subir a la división de Nor B, la Plata, que es hoy en día la división de Nor Plata, y con la intención de subir a Sobar. Bueno, es un equipo en formación, tiene jugadores importantes, hablando antes con Borja, Agustín Vidal, que estuvo aquí en Irún, los hermanos Castro, que jugaron en Antequera y en Fuente Genil, que tiene como cinco o seis jugadores a Sobar, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos podía tocar al Villasoa en esta eliminatoria de Copa, pues Sobar es uno de los más peligrosos, ¿no? Uno de los equipos más durillos que pueda haber. Está claro que hay una diferencia grande entre la Plata y a Sobar, y más con el Villasoa-Irún, pero bueno, ser el único partido y jugarlo ahí, ellos van a salir súper motivados, como sí, jugar contra un equipo que acaba de meterse en la fase de grupos de Europa, para ellos va a suponer. Y ese proyecto que tienen ahora, ahí en Málaga, de ir subiendo a ver si pueden llegar a Sobar, creo que también les va a motivar para este partido. Yo, la sensación que tengo es que la diferencia es grande entre Toros Málaga y Villasoa-Irún, pero quizá, como decía antes Borja, quizá de los equipos más complicados que nos podía tocar. Precisamente hoy se celebra el sorteo, pero ayer se jugaba en Tolosa ese partido de semifinales de la Euskal Copa, el finalista saldrá entre el Romo y el Trapagrán partido, y ahora sí volvemos a la cantera en el que debutaron Joshua Moyola, Xavi Arlanda, Wingen Beraitz y Unas Berges, jugador de Irún de la casa también, que marcó un tanto, muestra también del trabajo que se está haciendo de cantera, que luego, no siempre, pero muchas veces da sus frutos y para ello se trabaja. Sí, bueno, es uno de los objetivos por los cuales cualquier club tiene la cantera, que es nutrir su primer equipo, y nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo y creo que se está haciendo bien. De hecho, ayer, bueno, cuatro jugadores nuevos que debutaron, más toda la cantidad de juniors que tenemos, y todo rindiendo un buen nivel, porque ayer, la verdad, que no es fácil, tú eres un chaval juvenil, o Joshua que es señor de primer año, llegas a jugar un partido de Euskal Copa, una semifinal, contra un equipo senior de primer nacional, dar el nivel no es fácil, y los chavales lo hicieron muy bien. Entonces, eso es un poco muestra, un poco reflejo del buen trabajo que se está haciendo, que estamos haciendo la cantera, que estamos haciendo con las diferentes tecnificaciones que estamos llevando a cabo, y estamos muy, muy, muy contentos. Precisamente de esto que te quería preguntar, la estructura, planificación, ahora hay procesos de tecnificación para jugadores destacados en la cantera, poder matizar, ir puliendo ciertos aspectos, ¿cómo se estructura, cómo se planifica, cómo se llega, cuál es el proceso para que luego veamos a Unasverges marcando un gol, Bingen-Berais, estos jugadores, más allá de los conocidos, Iribar, Urruzola, Mújica, Furundarena... Ahora mismo lo que estamos haciendo es, estamos implantando poco a poco un modelo de juego de manera transversal, que va desde el primer equipo hasta la categoría, incluso en la escuela, o sea, desde la escuela hasta el primer equipo. Esa metodología, esa manera de entrenar, se asemeja un poco a la manera de jugar al primer equipo, pero bueno, es una manera que es útil para cualquier equipo, es decir, si después cualquier jugador de aquí se marcha a cualquier otro club, le serviría de igual manera. Y esto lo estamos complementando con unas tecnificaciones, que las tecnificaciones las dirijo yo, y está trabajando conmigo Modesto Urruñuela, entrenador del cadete Liga Vasca, y Jacobo, que nos echa una mano. Estamos con el equipo cadete, que lo hace una vez que a dos semanas, y luego ya tenemos una tecnificación conjunta con juveniles, varios juveniles seleccionados, junior, e incluso ahora puede que algunos de los jugadores de Asoval se incorporen, que se hace dos veces a la semana. Claro, estas tecnificaciones son extremadamente útiles, porque puedes pasar, pues hablamos del ejemplo de unas verges, que esté entrenando en estas tecnificaciones, con Jule Mújica campeón de Europa, o en determinado momento, si llega cualquier jugador de Asoval a entrenar con nosotros, con un jugador de Asoval. Esto es algo muy bonito, aparte que, oye, la mejora de los jugadores es muy grande, y para ellos también es un punto extra, porque es una imagen, ellos ven que pueden llegar a jugar. Hombre, yo estoy entrenando con estos jugadores, que luego los veo en Artalecu, que los veo en la televisión. Genera ilusión. Genera ilusión, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque ellos lo ven en Artalecu, entrenan con ellos, quiero más, quiero más, y al final, pues está generando una cultura de trabajo en la cantera muy, muy, muy bonita, que está dando sus frutos. Has mencionado el proceso de homogeneizar la cantera, esto también va por adaptarse al balonmano moderno, no sé cómo estáis viendo, porque es algo que es muy notable en la primera plantilla, de cada vez a ritmos más rápidos, es algo que intentáis controlar, pero, por ejemplo, a nivel físico, sí que tiene que haber un salto grande, y se ha notado en jugadores que están dando resultados en primera plantilla, para poder rendir, y partes a las que antes quizás no se trabajaba tanto, y ahora sí, bilateralidad, trabajo físico... Sí, no, no, nosotros cuando hablamos de trabajo estructurado, estamos hablando desde el contenido técnico-táctico hasta el trabajo físico, es que hay un trabajo físico que empieza desde los infantiles hasta el equipo senior, que está en primera nacional, es decir, todo es un proceso. Bueno, cuando hablamos de preparación física, bueno, una de las claves del rendimiento es la fuerza, es el nivel de fuerza, el nivel de potencia, velocidad, y el juego, es cierto, como tú dices, que se está atendiendo a ello, cada vez son ritmos más altos, sobre todo en el balón mano español, en el balón mano europeo es un poco más bajo, y nosotros, lógicamente, estamos adaptando nuestro juego a ello, y si no, hay que ver en nuestros partidos la cantidad de contraataques que metemos. Hay un proceso de estructura, de planificación, luego, ¿qué criterios se evalúa esto, el trabajo realizado, el recorrido que se hace, cuáles son los principales criterios a seguir para evaluar esto? Nosotros dividimos el juego en determinadas maneras, de manera muy, muy, muy general, dividimos en las cuatro fases del juego, en el ataque, la defensa, el contraataque, el repliegue, y luego están las fases de superioridad e inferioridad numérica. Nosotros trabajamos en base a esos grupos de trabajo, y a partir de ahí, pues, todas las ramas de un árbol que te puedas imaginar, ¿no? Desde el trabajo de porteros, la preparación física, pues, todo el trabajo que te puedas imaginar. Lo tenemos estructurado de manera que sea sencillo de entender para los propios entrenadores y que sea sencillo también para los jugadores, que muchas veces los entrenadores podemos tener una idea de juego, podemos tener unas cosas, pero claro, hacer entender a los y las chavalas eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, intentemos sintetizarlo, hacerlo de la manera más sencilla posible, y de momento está dando frutos muy buenos, y estamos cada vez mejorándolo más. Esto da un punto, y es que todo este proceso de homogeneización, homogeneización, precisamente que diga, favorece que luego cuando se llega al primer equipo, pero no tiene por qué ser el primer equipo, el filial, de Londa Rivía, dé buenos resultados, y más allá de esas áreas físicas, técnicas, tácticas, se compita. Haya un gen competitivo, Mario. Sí, está claro. Yo le oí ahora a Borja, ha dicho que creo que ha sido un poquito modesto al decir que cree que está haciendo un buen trabajo. Yo sé cómo trabajan, sé cómo están llevando todo el proceso con estos chavales que le estamos viendo ya los más avanzados en el primer equipo, y además rindiendo en un nivel excelente, y yo creo que esto que se está haciendo ahora, no viene de ahora, viene de hace dos o tres años, cuando nombraron a Borja coordinador de toda la base, o se tenía que haber hecho muchos años antes, porque ahí están los frutos. O sea, hemos visto que a partir de que se empezó a trabajar con ese tipo de trabajo por parte de Borja, en coordinación con Jacobo y con algún entrenador más de la base, hemos visto el fruto que ha venido. Hay jugadores que en teoría eran buenos jugadores, los cinco campeones de Europa, pero que les faltaba quizá ese asesoramiento, ese trabajo exquisito con ellos, ese trabajo individualizado que no se hacía en el Biasoa hasta ahora. Pero creo que ahora está en un momento el club importantísimo. Están continuamente subiendo chavales que sabes que van a llegar a ser, no digo grandes jugadores, pero buenos jugadores, que pueden tener su sitio en el equipo de Asoval, y todo viene de ahí, de ese trabajo que Borja inició con Jacobo hace dos o tres años, y que ya hemos visto que en muy poquito tiempo está dando sus frutos. Yo no sé qué hacen otros equipos de Asoval, no sé si tienen este tipo de dinámicas, pero sí sé la que tiene el Biasoa, y la verdad es que para mí es un tema que ya tenía que haber hecho muchísimo antes, pero que bienvenido sea el trabajo que hace Borja en colaboración con sus compañeros. Frutos son estos, y frutos también son el hecho de que haya jugadores internacionales, hemos visto campeones de Europa, jugadores estandartes del Biasoa Irún, y ahora por ejemplo tienen procesos de parón de selecciones, hay que tener cuidado, sobre todo para mantenerlos intactos, intentar evitar lesiones, porque son jugadores que son fundamentales en la primera plantilla. Ibai, cuando vas a la selección nacional, los que hemos estado ahí, vas a tope. O sea, no puedes ir a una concentración junior, una concentración del primer equipo de España, pensando que tengo que jugar contra Aguasantas el día 25, que no me les llamo. Cuando vas a una concentración vas a tope. Igual si vas relajado, sufres más y tienes más probabilidad de sufrir la cancha. Para eso lo que hay que hacer es ir bien preparado, como ha comentado ahora Borja, bien preparado físicamente, bien preparado tácticamente, bien preparado técnicamente para lo que te van a pedir ahí, ¿no? Pero el jugador que va a una convocatoria de selección nacional va a tope porque se está jugando un poco su futuro también, ¿no? Borja, ¿qué supone para el club que todos estos jugadores que habéis ido formando ahora sean internacionales? No tanto en la faceta del jugador per se, en sí mismo, sino en la faceta del club, lo que él recibe con este título honorífico, por así decirlo. Bueno, pues imagínate para nosotros. Nosotros ahora mismo creo que en España somos un referente en trabajo de jóvenes, ahora mismo somos referencia en esto y yo creo que hoy en día cualquier chaval estaría deseando de venir a Vidasoa, porque venir a Vidasoa es sinónimo de, si apuestan por mí, la probabilidad de que llegue es muy alta. Y eso, claro, a favor nuestro, pues imagínate lo positivo que es. Lo bueno es que todo el trabajo que se está haciendo está dando sus frutos, está siendo muy, muy, muy buen trabajo por parte de todo el grupo que estamos y nos está haciendo referentes a nivel español, como podía ser antes Granallers o como podía ser Ademar, pues ahora se ha metido Vidasoa también. Y Vidasoa es garantía de éxito, es una marca de éxito en la formación de jóvenes. Es garantía de éxito, pero hay que valorarlo, porque generalmente, generacionalmente pueden haber jugadores que destaquen, pero esto que está sucediendo ahora mismo no es norma. Que haya un grupo de jugadores tan extenso que puedan rendir en el primer equipo es excepcional también. Sí, sí, es una situación excepcional. Luego veremos con el tiempo hasta qué punto. Nosotros al final hacemos el trabajo que tenemos estipulado y sí que es cierto que en determinado momento nosotros ni siquiera lo valoramos. Nosotros vamos ahí, trabajamos con este, trabajamos con este. ¡Ostras, este cómo viene! Miramos, ¡ostras, mira a este chaval de Zumaya cómo anda! ¡Mira a este chaval de no sé dónde cómo anda! Bueno, pues hacemos un seguimiento de todos los chavales que vemos alrededor, incluso de España, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora pues mirábamos la zona de la comarca o teníamos gente aquí. Bueno, ahora ya nos estamos moviendo a territorios más grandes. Queremos entrar en Aquitania también con chavales franceses. Y, bueno, pues ese es un trabajo, la verdad es que es bonito porque es agradable. ¿Ya es duro? No, duro, yo no lo considero duro, no lo considero duro. Lo considero muy bonito porque al final pues estás trabajando con gente con muchísima ilusión por llegar a la élite y eso se agradece, eso se agradece mucho. Ellos vienen a entrenar, vienen a entrenar a tope, lo dan todo siempre y eso es súper agradecido. Yo como parte de entrenador, pues es lo que tú pides, ¿no? Tú como entrenador pides que los chavales que vengan nos hagan caso un poco a lo que tú estás organizando y que lo den todo. Entonces, para nosotros es pues un lujo trabajar así. Claro, Ibai, no es un trabajo duro para un entrenador como Borja, ¿no? Es un trabajo costoso porque significa ver muchos jugadores, desplazarte a diferentes sitios, más ahora sí que están mirando también en la zona de Francia. Es un trabajo costoso pero que luego te da alegría, ¿no? Porque al chaval que localizas en un sitio y tal le dices para venir aquí y viene, viene con todas las del mundo. O sea, viene con toda la ilusión del mundo y va a hacer todo lo que tú le digas, todo lo que le propongas van a responder y eso es beneficioso para el entrenador, ¿no? Para el coordinador. Entonces, decirte que no es duro pero es muy costoso en el sentido de que tienes que ver mucha, mucha, mucha gente para luego quedarte con unos pocos. Y en esto es importante el grupo de trabajo porque generalmente se suele personalizar en el entrenador, el segundo, pero hay un grupo de trabajo, hay un equipo médico, hay un equipo de fisioterapeutas, hay un equipo también como trabaja Sio y Arvide, hay un grandísimo grupo de trabajo, generalmente muy ligado al primer equipo, pero que también se tiene que coordinar con los entrenadores de base para hacer un seguimiento y que esto sea posible. Sí, ese es uno de los grandes pasos que hemos dado ahora mismo, que es que el grupo de trabajo que estaba en el primer equipo, que ya funcionaba bien, porque el equipo estaba arriba, lo hemos unido con todo el grupo de trabajo que hay de cantera, que muchas veces no es fácil porque un salto de un juvenil a una sobal es muy grande, un salto de un juvenil a un primer nacional es muy grande. Entonces hemos conseguido realizar un puente, hemos construido un puente ahí que está saliendo muy bien, que es una fórmula que está funcionando, que no está dando nuestros frutos y que tenemos que seguir así. Lo bueno es que forman parte desde entrenadores del equipo cadete hasta Jacobo, que está ahí todo el día pendiente de que todo vaya bien, más el directivo, más Yulen Aguinagal, que está director deportivo del club. Bueno, pues hemos formado un grupo de trabajo ahí muy importante y es una de las claves del éxito, por supuesto. Estos pasos intermedios ayudan a que un jugador, pese a tener talento, no se pueda ahogar, porque muchas veces se le puede someter a situaciones de presión, pero por ejemplo los procesos de captación, o sea, de tecnificación que diga, son pasos intermedios que te hacen de puente, como menciona Borja, y impiden que haya ese salto grande que cueste dar a un jugador, Mario. Sí, está claro, o sea, lo acaba de decir antes Borja, que incluso hasta los campeones de Europa están en el proceso de tecnificación, que están como quizá el juvenil más nuevo que está llegando al proceso de tecnificación. Esto es un compendio de trabajo para que luego el jugador llegue en las mejores condiciones posibles al primer equipo, y de hecho estamos viendo los jugadores que están jugando en el primer equipo, pues seguramente el primer partido que les vimos, pues les vimos un poquito cohibidos, pero hoy en día salen a sustituir a Rodrigo Salinas, que es una estrella en el equipo y no notas ningún bajón, por parte del jugador me refiero, o sea, no notas que esté cohibido ni nada, están en un proceso de trabajo durante todo el año que hace que cuando llegan a un partido importante de Liga Sobal, pues respondan como el que más, que en ese sentido todo ese trabajo que se va haciendo desde el inicio, con esos pasos que había dicho Borja, esos saltitos pequeños hasta que haga de hacer, pues que cuando llegan al primer equipo lleguen en las mejores condiciones posibles, mentalmente, físicamente y técnicamente. ¿La progresión de los jugadores termina en algún momento? Porque, claro, entiendo que a partir de cierta edad se ralentiza o es quizás una cuestión más individual propia de interés del jugador, pero también es algo que puede tener en cuenta un equipo técnico. Jacobo y yo somos de la creencia de que no, de hecho nosotros entramos muchísimo y creemos que siempre se pueden mejorar cosas, de hecho por eso los campeones de Europa vienen a las tecnificaciones con juveniles y como he dicho al principio, jugadores de Asobal van a empezar a venir a las tecnificaciones también, nosotros somos totalmente partidarios del entrenamiento, la cosa es que el jugador durante toda su progresión tenga altibajos, bueno, pero ahí está la normalidad, pero nosotros seguimos trabajando, 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 porque al final es bueno para el jugador, porque es mejor jugador, es mejor para los entrenadores, porque el jugador está muchísimo más preparado para jugar y da mejor nivel en el campo y es mejor para el club, porque el nivel de todo sube, entonces no, nosotros somos fieles creyentes del entrenamiento y así lo demostramos, de hecho nosotros entramos bastante y estamos encantados con el entrenamiento. Nunca termina el proceso, pero entiendo que cuanto antes empiece mejor, y en esto los procesos de escolarización, deporte escolar, iniciación, no tanto en el balonmano por sí mismo que también, sino en el deporte, son positivos y esos quinto, sexto de primaria, procesos de escolarización que acerquen al chaval, al jugador, es importante, ¿no? Son importantísimos, estamos encontrando ahora, a la hora de realizar inscripciones con equipos infantiles o de escuela, ahora mismo tenemos tres equipos infantiles masculino y tenemos dos equipos infantiles femenino, es decir, en cuanto a volumen de chavales, por las instalaciones que hoy tenemos, no podemos tener más y eso en parte es el buen trabajo que se está haciendo y porque luego van a Artalecu el fin de semana y ven, ostras, pues mira este chaval joven que puede llegar, ¿no? Da una ilusión. Estamos generando, bueno, una cultura de balonmano y eso es muy positivo, ¿no? Abrimos inscripciones de infantiles, pero ¿cuántos infantiles tenemos? Muchísimos infantiles y eso es extremadamente positivo, es muy, muy, muy positivo. Ahora estamos con el tema de la escuela de balonmano, la escuela de balonmano hasta sexto de primaria, eh, está funcionando bien y ahí lo mismo, pues entendemos que intentar captar la mayor cantidad de chavales posibles, sobre todo, por ejemplo, el año de sexto, que es el único año que tenemos un pequeño bajón, pero el resto tenemos un volumen muy alto de chavales, quinto de primaria, tenemos 18 chavales ya, quinto de primaria. Entonces estamos hablando que son volúmenes muy grandes, muy altos, que lógicamente son mejores para trabajar y, bueno, estadísticamente hablando, cuantos más jugadores jueguen a balonmano, más probabilidad de que sean jugadores para poder trabajar con ellos y llegar al primer equipo. Y hemos hablado de facetas como la técnica, la táctica, el físico, el progreso, pero, Mario, en esto quiero interpelarte porque hay una parte muy importante en esto que es dar valores, enseñar ciertos caracteres, sacrificio, lealtad al equipo, valores que a nivel personal también forman a los jugadores. Sí, esto es un poquito lo que se aprende cuando estás metido en un grupo de trabajo como el que lleva Borja, ¿no? El jugador que llega por primera vez ahí ve a otros que ya están más avanzados, que están trabajando bajo unos parámetros de exigencia, de compromiso, de ilusión, de ganas, de ser alguien en el mundo del balonmano y todo eso hace que ese volumen de base que ha dicho Borja, que cuanto más grande sea, yo también estoy de acuerdo con él, cuanto más grande sea la base, alguno más llegará arriba del todo. Yo creo que que el inculcarles a esos chavales que llegan por primera vez eso y ver a jugadores que ya son campeones de Europa o que están jugando ya partidos de Liga de Campeones en el primer equipo, que están ahí con ellos en el tema de tecnificación, que dice que eso es importantísimo que el chaval que llega por primera vez entienda a lo que va ahí. Y unido a lo que le comentaba Mario de valores que forman al jugador está el papel de los entrenadores, los delegados de campo, los que están día a día con los chavales, con los jugadores formándolos y que son contingentes a lo que es la masa del club y la seña identidad. Sí, el trabajo de todos los entrenadores, de todos los delegados de la categoría, de todos los equipos de base del club es fundamental para que todos estos chavales luego puedan llegar a cualquier equipo de cualquier categoría de equipo señor de Vidasoa. Nosotros estamos súper contentos porque además son entrenadores, son entrenadoras que tienen los valores del club, son valores que al final nosotros formamos con el entrenamiento, con el equipo, con espíritu de equipo y son entrenadores que lo están llevando eso muy a rajatabla, ayudando a formar a los chavales ya no solo en el rendimiento deportivo, sino afuera cuando salen al día a día, al colegio, cosa que creo que es muy positiva y cosa con la cual se nos está relacionando, porque cualquiera que ve a Gorka Nieto en el campo dices, ostras, mira a Gorka Nieto, qué valores del club, qué lucha, qué juego en equipo, qué todo, pues bueno, eso también se está dando en equipos de base, eso también lo estamos entrenando en los equipos de base, los entrenadores están pendientes y luego hay una cosa que está clara, que es que el éxito de todos los jugadores, ya puede ser pues UNAS, todos los que jugaron la USKAL Copa, viene de todos los equipos, de todos los entrenadores que han tenido durante toda su etapa, entonces ellos son una parte fundamental dentro de todo el proceso y además estando una cosa muy muy positiva, que es que estamos empezando a tener entrenadores jóvenes que están haciendo el curso, que están empezando a entrenar en la dinámica, entrenadores y entrenadoras, cosa que yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso y tenemos un volumen importante para los próximos años. Pues ha sido un placer poder dedicar esta semana en la que había Paró Liguero a cuestiones tan importantes en un club como La Cantera, su organización y demás. Y para cerrar el programa, Mario Hernández, mil gracias por participar de nuevo. Pues un saludo y nada, hasta cuando queráis. Y Borja Burguete, mil gracias por venir a contarnos todo el proceso y el trabajo que supone. Muchas gracias a vosotros. Y volveremos la semana que viene ya con los ojos puestos en la competición liguera y en el Palacio de los Deportes de Logroño. Así que lo dicho y la semana que viene más tiempo de balonmano en la trastienda a Opa Vidasoa. ¡Gracias!